Hola, soy Karol González de Verde Limón y las diseñadoras son, bueno somos dos diseñadoras, Karla Galindo que no vino y Karol la servidora Mi marca es Valerina 100% y acabamos de lanzar los Creepers como para, fue en la segunda colección La marca es una marca 100% en piel o manejamos de piel, la marca es muy colorida, no nos gustan como, no son una marca de temporada, somos atemporales Nos decidimos por ser una marca muy fresca, muy colorida y divertida Llevamos un año y tres meses, lanzamos la primera colección en agosto del año pasado para Zapica Ahí lanzamos dos colecciones y este agosto que vamos a cumplir un año muy buena La verdad para ser un año de haber lanzado la marca ha sido como demasiada la aceptación En este año hemos colocado el zapato en seis estados de la república ¿Quién considero que deben de comprar? ¿El diseño mexicano? Pues todo, la verdad Ya creo que hace un tiempo se volvió como muy exclusivo el diseño mexicano Pero ahora cada día por medio de bazares nos abrimos más a todos los mercados Principalmente pues por la misma puesta de trabajo que nosotros mismos tenemos que crear Es la primera vez que estamos aquí en Querétaro, no tenemos punto de venta aún en Querétaro Pero ya somos de León, Guanajuato y ya habíamos varias veces personas que querían zapatos de verde limón Entonces nos invitaron a este bazar y estamos como muy contentas por la respuesta que tenemos aquí en Querétaro Queremos llegar a tener un punto de venta aquí porque es muy importante Y pues estamos aquí abiertos para más las sales ¡Suscríbete al canal!